Tú no quieres que yo salga y tú vives en la calle Y yo también Tengo derecho a salir pa' la calle, bebé Tengo derecho, si tú puedes hacerlo yo también Tengo derecho, ya los tiempos no son como ayer Tengo derecho, así que no me vengas joder Yo estoy clara que tú eres un boltero Pero tú y yo pa' que te Que todo lo que tú dices que tú y yo En vez de de otra gente De verdad papi que te guayate Aquí tú no lo metes Te jodiste con esta mami Te voy a enseñar que respetes Sabe, sabe, sabe pa' allá Contigo no quiero na' Sabe, sabe, sabe pa' allá Que tú eres un salta pa' atrás Sabe, sabe, sabe pa' allá Que tú te has pelado Sabe, sabe, sabe pa' allá Tú eres un salao Sabe, sabe, sabe pa' allá Contigo no quiero na' Sabe, sabe, sabe pa' allá Que tú eres un salta pa' atrás Sabe, sabe, sabe pa' allá Que tú te has pelado Derecha Izquierda Cambio Siete y uno Dos Un, sexto Cruzo brazo Y llevo en puño Sigo Tengo, seis Tengo en mi Pa, 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 no Bueno, mi nombre es Lucho Fue un placer Participar en el casting de D.I.D.O.S Tasha Lillanes Que participó en el casting de D.I.D.O.S Para el video de la insuperable Una experiencia inolvidable Se participó en el casting de D.I.D.A.S Para los que veis el video de la insuperable Con el estilo africano Me siento muy contenta y agradecida De estar participando en el casting de D.I.D.A.S Para el video de la insuperable Y nada Nos vemos aquí ¡Gambar a todos!